Alvarito, nos quedamos juntos. Yo les quiero contar algo muy importante. Nuestro próximo invitado es uno de los mejores tenores del mundo. Su carrera estaba en su máximo apogeo cuando a fines del año pasado fue acusado de violación en Suecia. Luego vino el juicio y en febrero fue encontrado culpable. Del cielo al infierno. Así le cambió la vida a Tito Beltrán. ¡Suscríbete al canal! Tito Beltrán Tito Beltrán Tito Beltrán puede salir de Suecia y actúa en Italia y ahora está en Chile esta noche en exclusiva. Conversa y canta en Animal Nocturno. Tito Beltrán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tito Beltrán ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.